El Instituto Jorge Casali avisa a alumnos y nuevos ingresos que sus matrículas están abiertas en modalidades de bachillerato acelerado. Si tenés el sexto grado aprobado o primer año aprobado, te podés bachillerar en tan solo dos años. Si tenés tercer año aprobado, te podés bachillerar en tan solo un año. Turnos sabatinos y dominicales. Para solicitud de matrícula, puedes visitar en Matiguaz los sábados del 11 de enero al 9 de febrero en el Colegio Miguel Larreinaga con el profesor Julio Díaz Sánchez a los teléfonos 8698-2675 o al teléfono 8364-3256. Inicio de clase, sábado 9 de febrero. Matrículate ya. Instituto Jorge Casali te espera.